Hola, bienvenidos nuevamente a Breves del Espectáculo. Hoy les presentamos Lucero Mijares y Eduardo Capetillo Jr. revelan por qué no pueden mantener un romance. Lucerito Mijares está creciendo en su carrera musical y logrando posicionarse y alcanzar sus propios seguidores. De igual manera, Eduardo Capetillo ha demostrado su talento en el escenario. Ambos son hijos de estrellas reconocidas mexicanas y crecieron viendo a sus padres brillar en múltiples escenarios, Lucero y Mijares, así como Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán. Los nuevos talentos han participado en el reality mexicano Juego de Voces, que despertó al público una incógnita y es reconocer si Lucerito y Eduardo Capetillo Jr. tienen una relación. La química que los integrantes de los herederos han demostrado tanto dentro como fuera del escenario es tal que la pareja se ha convertido en uno de los consentidos por internautas y algunos quieren que confirmen su noviazgo. Entre los comentarios de sus seguidores se lee, esta parejita tiene mucha química, yo había dicho qué bonita amistad, pero la mirada de él dice otra cosa. Muy buena pareja, Dios escúchame en este amor y que sean una pareja de amor y acásense, son algunos de los mensajes que se leen en las redes sociales. Pero ahora Lucero bromeó que posiblemente la amistad que tiene con Eduardo no llegaría a algo más, ya que serían sus padres quienes se van a oponer. Fue Angélica Vale quien leyó el comentario Oye, dice que a lo mejor no andan ustedes por culpa del suegro celoso. A lo que Lucero responde con mucha seguridad. Yo digo que sí. Mientras que Eduardo ahorró sus comentarios pues solo se puso a reír. Angélica Vale volvió a preguntar, ¿pero cuál, Eduardo Capetillo o Mijares? Pregunta que ninguno de los dos contestó.